¿Estamos listos? Bueno pues mi gente, sin más preángulo, los voy a dejar en compañía total de los Lisbaña Marasa. Que lo disfruten en vivo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aúl, Goya! ¡Gracias... ¡Gracias! 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 No se apetece, no se apetece, no se apetece, no se apetece. No se apetece, no se apetece, no se apetece. No se apetece, no se apetece, no se apetece. No se apetece, no se apetece. No se apetece. No se apetece, no se apetece. No se apetece. No se apetece, no se apetece. No se apetece, no se apetece, no se apetece. No se apetece. No se apetece, no se apetece. No se apetece, no se apetece. No se apetece, no se apetece, no se apetece. 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 ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 Segui, 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 segui Segui, segui, segui Segui, 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 segui Segui, 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 segui Segui, segui Segui, segui Segui, segui Segui Segui, segui Segui, segui Segui, segui, segui Segui, segui Segui, segui Segui, segui Segui, segui Segui, segui Segui, segui, segui Segui, segui, segui Segui, segui Segui, segui Segui, segui Segui, segui, segui Segui, segui, segui Segui, segui, segui Segui, segui, segui ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La Habana Limuna Gusuno Gatinez Iriana Sangrelaia Tocamacho Flagrima Cocalito Pronto vamos a ir allá A estos lados Pronto vamos a ir para estos lados De Tocamacho Vivi Niriba Armenia La Ceiba Zambuco Triunfo de la Cruz La Ensenada San Juan Anza Torlale Río Tinto Baja Mar Travesía Mazda Saroo Baja Mugura Mugura Pa' aquí cura la ganece Pa' gordito, picheo, allá, chasis güey, saiti güey, yuyi güey, Omarcito, dime neno, dime poma, dime quimbo, unito güey, jaleo, que es muy bueno. Ma' ya, everywhere, k Defuatiamin, namonenye, jaleo, 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 jaleo. ¡Gracias! 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 Pero si quieres seguir detrás se despedirá! En la motota de Ploma delará! ¿Ves a ver qué/. En la motota de Molotov y mientras mientras que vengan a diseases... ¡ すлиising este tipo de pand Yao! ¿Cuándo? Cuando llegó la pandemia ¿Cuándo? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!